A continuación, Ecuador Agropecuario. Videoradioproducciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, en la provincia de Santa Elena. Esta es la comuna San Rafael, la parroquia Chanduy, con la empresa Ecoaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana, en Hacienda, don Alfredo, vamos a conversar con el asistente técnico comercial de Ecoaquímica, el señor ingeniero agrónomo, Luis Figueroa Sánchez. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Muchas gracias. Estamos en un cultivo de maíz, ya estamos en la cosecha, pero, ¿cuáles fueron los pasos a seguir cuando entregamos esta semilla de CALP 7088, en este caso, al ingeniero Patricio Proaño? ¿Cómo le aguantas? Muchas gracias. Los pasos a seguir aquí en el campo son explícitamente desde el momento del inicio de la siena. Entonces, nosotros entregamos el paquete, se hace la secuencia y la planificación, qué día sembramos, los tratamientos de semillas, aplicaciones, se hace una planificación máximo hasta los 70 días del cultivo. Entonces, se sigue paso a paso, pero de acuerdo a una evaluación que se hace conjuntamente con el jefe técnico de la hacienda, conjuntamente con nosotros. En este caso, él es ingeniero agrónomo y él conoce lo que está haciendo. ¿Cómo se trabajó? De la mano. Con el ingeniero Patricio trabajamos de la mano. Conjuntamente, nosotros dábamos nuestras recomendaciones, él también iba con las recomendaciones. Entonces, ese conjunto es que se hizo y salió el resultado que ahora usted ve. Ingeniero, ¿cuáles fueron los problemas que tuvimos? No problemas, digamos, sino que, ¿cuáles fueron las situaciones que tuvimos que afrontar nosotros en este cultivo? Ya que se estuvo trabajando con prevención. Exacto. Eso, exactamente, problemas no tuvimos, porque todo esto fue rigurosamente evaluado gracias a las evaluaciones técnicas que se hacen en el campo. Entonces, veíamos el principio de un insecto plaga en el cultivo, inmediatamente se le daba la recomendación al ingeniero Patricio y él actuaba inmediatamente. Considerando de que él no está viviendo aquí en Guayaquil, sino que él viene de la sierra acá a ver su hacienda, ¿cómo se manejan ustedes como profesionales? Normalmente nosotros damos nuestra recomendación, hablamos con el encargado de la hacienda, porque normalmente hay un encargado de planta de la hacienda y él se encarga de transmitir todas nuestras recomendaciones y después a una reunión, nosotros le tomamos una reunión en la hacienda y lo hacemos. Y planificamos todo, ¿no? Al momento estamos en la cosecha, tenemos la tecnología del caso, pero, ¿este maíz a dónde va? Bueno, en caso de este maíz, el ingeniero Patricio lo ha derivado para la industria, en este caso, entre las empresas que compra, también es parte de Guayaquímica y otros proveedores más que él tiene, ¿no? ¿Cómo fue esa asistencia técnica si estamos manejando muchas hectáreas aquí y cuál fue la producción? Bueno, como le explico, señora, esto de aquí va de acuerdo a una planificación por días y por etapa del cultivo. Entonces, es ahí donde nosotros estábamos en el momento de que el cultivo necesitaba ser evaluado y se tomaban todas las correcciones y las recomendaciones con el ingeniero Patricio. Hemos estado cosechando y más o menos un aproximado de cuánto tenemos por hectárea. Las pruebas de rendimiento abarcaron bastante, ¿no? Nosotros, con pruebas de rendimiento manejadas en el campo, conjuntamente con las autorizaciones del ingeniero Patricio, nosotros en este cultivo, con nuestro material de cal 7088, al 26%, logramos sacar un promedio de 248, 250 quintales. En un sector, pero en otro sector tenemos 290. 290, exacto. Todo va a incidir esto, pero va de acuerdo a la humedad que uno va cosechando. Ahora, ¿de qué nos benefició el riego, ingeniero? O el riego que el ingeniero Patricio es un riego espectacular, es una tecnología, esto es una tecnología, lo que él tiene, así es, es una tecnología. Esto nos ayuda mucho a que nuestro material, desde el inicio, no sufra y germine normalmente sin ningún problema. Es muy importante eso, que la germinación sea pareja gracias al sistema de riego, la tecnología que cuenta el ingeniero Patricio. Si tenemos tecnología israelita de riego, ¿cómo medimos la cantidad de agua que necesita en este caso el cultivo? Bueno, como sabemos, normalmente el ciclo del maíz está entre los 100 y 150 milímetros. Este equipo cuenta con ese sistema que va de acuerdo a la cantidad de milímetros hora que el ingeniero Patricio está enviando al campo. O sea que no hay sobresaturación de agua en el suelo. Se da el agua lo que el material necesita y de eso nosotros va conjuntamente la transpiración que existe en el campo. Ingeniero, ¿cuál sería la recomendación en este caso? Al agricultor de este sector del país que todavía no sabe qué hacer. Bueno, mi recomendación es que ellos conozcan, ¿no? Ese es nuestro trabajo, que ellos conozcan el punto del material, de todos los materiales, en este caso la empresa ecoquímica ofrece para que usted, ellos, de acuerdo a la escala, porque recuerde que aquí tenemos agricultores pequeños a grandes, darle en sí un paquete adecuado para que ellos puedan producir, ¿no? Ingeniero, usted dice un paquete adecuado para que ellos puedan producir. ¿Cómo se mide esto? Bueno, el paquete adecuado va siempre de la mano con un análisis de suelo que nosotros lo realizamos y de acuerdo a eso se hacen recomendaciones y donde se toman los correctivos de nutrientes, ¿no? Para poder nosotros darle un paquete para el agricultor. La responsabilidad de ustedes, cuando ya iniciaron la siembra, ¿cuál es la responsabilidad para poder asistir al campo y manejar el cultivo? ¿Cada qué tiempo tienen que estar ustedes presentes en el cultivo? Nosotros estamos constantemente con nuestros clientes en el campo, es más allá donde cuando tienen problemas, es donde nosotros más estamos, siempre estamos en contacto con nuestros clientes y estamos, como dice la frase de Guajimica, desde el inicio de la siembra hasta la cosecha. Si tenemos 290 sacos por hectárea en este sector, ¿es rentable en este caso para el agricultor con la tecnología del caso, por supuesto? Por supuesto que es rentable, todo esto también va a depender de la negociación que realicen nuestros clientes de acuerdo al precio justo del mercado, ¿no? Recuerde que normalmente el mercado se maneja con un estándar de una tabla en el cultivo de maíz, pero con muy buenos rendimientos alcanzamos a que sea bien rentable este cultivo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Ecuador Aeropecuario en la costa ecuatoriana, esta es la provincia del Guayas del Cantón, Isidro Ayora. Esta hacienda es Deniz, de propiedad del señor ingeniero Freddy Bustamante. En esta mañana, con el representante técnico comercial de la empresa ecuaquímica, el señor ingeniero agrónomo Felipe Candelario Ortiz. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Pues aquí está el trabajo y el esfuerzo de ustedes. Es un cultivo de café, que yo creo que no es tan fácil llevar este cultivo, porque esto va directamente a la mesa de todos nosotros y a lo mejor va a salir afuera. Va a ser un café de exportación. Pero, ¿cuáles son los trabajos importantes que se hacen en este cultivo de café, en tratándose de controles fitosanitarios y labores culturales? Bueno, que todo, buenas tardes. Bueno, el trabajo que se hace acá a nivel de café, también en la zona, en una de las haciendas, como es el señor Freddy Bustamante, entre otras fincas que también se manejan a nivel de la zona. Si bien es cierto como podemos ver un café en esta área de acá con una producción muy buena, es debido también al manejo que se le da, se le da el tratamiento a cada planta, las dosis que nosotros recomendamos de cada uno de los insecticidas, fungicidas que se aplican dentro de los cultivos, para de esta manera poder obtener, digamos, una buena producción, tener buenos rendimientos como lo podemos observar y ver acá en esta hacienda. Si estamos trabajando con prevención, ¿qué tiene que hacer en este caso la persona que maneja la plantación? Bueno, tomar todas las precauciones necesarias, por ejemplo, las recomendaciones que nosotros le damos en las fincas, que apliquen las dosis adecuadas preventivas, porque mejor es hacer una aplicación preventiva que una curativa. La preventiva siempre va incluso a ahorrar dinero para el dueño de la hacienda o la finca, pero las curativas van a demandar mayor dinero, mayor gasto. Ingeniero, en este caso, decía el señor ingeniero, jefe técnico de esta plantación, de que prácticamente aquí esta plantación no es susceptible a la roya, pero que sí tenemos problemas de broca. Si no es susceptible a la roya, estamos consiguiendo algo de ahorro, en este caso, en químicos. En cierta forma, sí, en cierta forma, sí, porque, bueno, esto se debe también a la no presencia, digamos, de estos tipos de plagas y enfermedades, es debido a las fumigaciones que se hacen preventivas, tanto con el portafolio de cada uno de los productos que nosotros recomendamos, como el portafolio de coquímica. Ahora, en tratándose de cosecha, ingeniero, como prácticamente están los granitos pegados, en este caso, a la planta, ¿no se desperdician, no hay caída, no hay pérdida de granos al suelo o hay que saber cosechar? Bueno, en sí, por ejemplo, la producción, por ejemplo, se debe mucho, al tener esta producción, se debe también a la demanda, digamos, de biostimulantes foliares que se aplican dentro de los cultivos, para que no haya alborto, digamos, de la fruta y de esta manera, las personas que recolectan puedan tener, digamos, una planta llena de frutos y de esta manera, también el dueño se sienta satisfactorio, digamos, al tener buenos resultados. De aquí, prácticamente, tienen un vivero y de este vivero viene acá la planta y estas son las plantas que prácticamente la variedad es café robusta, pero los cuidados que deben tener mientras está en producción. Exacto, los cuidados que se le da acá son las podas y mantenerlo limpio más que todo. Y aparte de esto van las labores de fertilización y aplicaciones foliares también que nos ayudan a mantener, digamos, el cultivo en óptimas condiciones y ser, digamos, un cultivo muy fructífero. ¿Manejar tantas hectáreas no es tan fácil? Claro, no es fácil, pero con el personal que está capacitado, digamos, en cada una de las haciendas y principalmente la hacienda de Don Freddy Bustamante es, digamos, un personal que está altamente capacitado para poder tener, digamos, estos cultivos como lo podemos observar. Muchas gracias, ingeniero. Estamos en la sierra ecuatoriana con la empresa Ecoquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos. Este sector es la provincia de Imbabura y la provincia de Imbabura, el sector es Chaltura. Vamos a conversar con la ingeniera bióloga Lorena Guardia Velarde. Ella es representante de desarrollo y tecnología en tomate de la empresa Semenes. Gracias, ingeniera, por estar con Ecuador Agropecuario. Estamos viendo de que prácticamente aquí el cultivo está en perfectas condiciones. Diría yo, no conozco mucho el caso, pero que aquí ha habido menos infestación de virus, plagas y enfermedades. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, eso es parte del trabajo que se hace con Ecoquímica y con el agricultor. Entonces, esto se ha tomado mucho tema de prevención y aplicaciones en el momento correcto para que no haya tipo de una plaga invasiva, ¿no? y se tenga que curar después. Entonces, este es un excelente trabajo de ambas partes. Es fundamental si queremos tener un cultivo así de vigoroso, de un cultivo así de sano, tomar las medidas de precaución correctas y en el momento adecuado. Decir medidas de precaución inteligenciemos en este caso al agricultor. Precaver es decir algo que tenemos que hacer antes para que no nos pase, no nos suceda cosas al momento. Así es, el tema es con la precaución siempre tenemos no hay hospederos de mosca blanca, no hay hospederos de virus, tiene una buena, tiene un buen túnel de aireación para evitar el tema de infestación de botritis. Entonces, son medidas que ya va teniendo el agricultor previniendo el tema de cualquier tipo de problemas a futuro, ¿no? Si tenemos un buen manejo, se hacen las aplicaciones correctas, si ve algún, eso también es un trabajo continuo de examinar las plantas, de estar muy pendientes de las plantas. Entonces, es la única manera en la que uno puede encontrar un, tener un cultivo en buen estado. Ingeniero, usted vio también, empezó a revisar las plantas de un sitio a otro y de un sitio a otro. ¿Qué fue lo que encontró? ¿En ese cultivo o en todos los que hemos estado visitando? ¿En esta plantación? En esta plantación es bastante parejo, ¿no? Tenemos aquí nuestro material, el cual se está comportando de manera pareja alrededor de todas las camas que tenemos, ¿no? Es un buen calibre, es corto, está sano, hasta vemos también es, ¿no? Los pisos son pequeños, entonces se ve una cosa, se ve un cultivo uniforme desde el comienzo hasta el final de la hilera. Con esto queremos decir que, como usted lo mencionó, Ingeniera, trabajamos con prevención, pero al decir trabajamos con prevención, implementamos un buen paquete, en este caso, fitosanitario de insumos que iban a prevenir cualquier plaga o enfermedad que venga con el tomate. Así es, o sea, la prevención va de la mano con no descuidarnos, o sea, la prevención es el primer paso. La prevención es el primer paso. Después es una revisión continua, ¿no? Siempre estar chequeando porque puede ser de que mucha gente puede entrar al invernadero, falta de aseo de las personas que están trabajando, X cosas pueden introducirse y siempre tenemos que ser atentos, ¿no? Y además, el tema de prevención es importante, pero siempre tenemos que tener en cuenta de que tenemos que aplicar cierta dosis para también mantener al ras todo tipo de amenazas. ¿Cuáles son las recomendaciones que da usted en este invernadero, en esta plantación? Bueno, seguir con el manejo que se tiene, seguir, es un manejo bastante como se ve, la planta uniforme, la planta limpia, se nota que tienen un buen sistema de nutrición también, porque la planta está bastante pareja en todas partes, tener en cuenta de que tener un sistema de nutrición, pero el tema de que, o sea, si ustedes podemos ver, los frutos son grandes, entonces tienen un buen calibre, entonces tenemos que seguir alimentando a la planta para que pueda seguir en el séptimo, en el octavo, en el décimo racimo con una uniformidad, que es lo que el material realmente da, a tener un buen cuidado con el material, el tema de nutrición, vamos a tener una planta realmente buena y que va a rendir hasta el décimo racimo como lo estamos viendo desde el comienzo. Muchas gracias, ingeniera. Estamos cubriendo el Foro Internacional del Banano y nos encontramos con cámaras de Juan Javier Castellanos, en el stand de la empresa Importadora Alaska. Vamos a conversar con el gerente nacional de ventas, se trata del señor ingeniero Giovanni Fonseca Rojas. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Estamos prácticamente desarrollando productos que están haciendo un bien grande en lo que se relaciona a lo que es producción de banano en el país, pero quiero que usted los mencione y diga el modo de acción de los mismos y bondades, en este caso, para el productor bananero. Muy buenos días. La fase inicial de un cultivo de banano, lo importante es la estimulación del crecimiento del sistema de raíces como base fundamental. para eso utilizamos risostim que va a estimular en la planta elementos enzimáticos que tiene normalmente una planta en las cantidades para que produzcan auxinas y eso estimula la formación de raíces. Luego viene una fase de crecimiento de desarrollo donde utilizamos aminostemín que son aminoácidos con zinc manganeso igualmente que estimula el crecimiento vegetativo y luego viene una fase muy importante que es la producción que es lo que nos interesa donde aplicamos Sanical un producto que tiene calcio para mejorar la calidad en cuanto a color sabor de fruta conjuntamente con C15 que es un producto que tiene aminoácidos con boro y molibdeno que nos van a ayudar en lo que es el cuajado y engorde de los frutos entonces utilizando este sistema de productos que tiene una tecnología Liber Pro de rápida absorción y que trabaje a nivel sistémico dentro de la planta vamos a lograr excelentes resultados que es que utilizamos dentro de nuestro proceso productivo estos bioestimulantes que nos van a permitir una mejor absorción y disponibilidad de nutrientes en las etapas o fases fenológicas del cultivo de banano donde se requieren en mayor cantidad determinados elementos nutritivos para la planta señor ingeniero usted menciona bioestimulantes estamos propendiendo siempre a lo que es trabajar con productos orgánicos estos bioestimulantes se los considera como productos orgánicos estos productos están con certificaciones de Sosister que es una empresa internacional para productos ecológicos garantizándole cero residuos tóxicos que es lo que está exigiendo el mercado internacional entonces esta pregunta es muy importante ya que el productor bananero que utiliza estos productos va a tener la certificación de cada uno de los productos que utilice para esta fase de producción sea convencional o sea orgánica ingeniero podemos hacer un cóctel y quiero que los mencione nuevamente podemos hacer un cóctel con ellos o como se va a trabajar con todos y cada uno de estos productos y vuelvanlos a mencionar de hecho es muy importante utilizarlos en cada una de las fases fonológicas del cultivo de acuerdo a los requerimientos y que es lo que queremos hacer en la planta podemos utilizar inicialmente el Ristostim con el Aminostim que son dos componentes para inicio y crecimiento de la planta luego C15 que sería fuente de boro molibdeno y con Sanical que es una fuente de calcio para mejorar la calidad de cuajado y engorde de frutos digamos cuando estamos sembrando la cepa ingeniero cuando estamos sembrando la cepa utilizamos Ristostim con Aminostim los dos elementos fundamentales aplicación vía foliar medio litro por tanque o si no hablamos de dos litros por hectárea y por aplicación una vez que ya tenemos en crecimiento la plantación que nos recomienda la técnica que debemos hacer cuantas veces más debemos utilizar estos productos estas podemos aplicar dos o tres aplicaciones por lo menos en el ciclo para obtener los efectos que esperamos porque hay ciertas épocas críticas donde tenemos condiciones de estrés bajas temperaturas que está entre julio agosto hasta septiembre y octubre donde las hojas del banano se repollan por bajas temperaturas por el frío sobre todo la otra falta de luz de luminosidad entonces necesitamos activar a la planta entonces ahí es muy importante la aplicación de todos estos productos que hemos anunciado con la tecnología LiberPro para que la planta disponga de elementos nutritivos como son aminoácidos azúcares que es lo que produce durante el proceso de fotosíntesis y si es que controlamos eso vamos a tener la producción que nosotros queremos Ingeniero algo importante en la época de Ingeniero hay alta virulencia de cigatoca negra ¿en qué nos va a favorecer estos tres productos? nombre nuevamente en caso de bueno cuando hablamos ya de problemas fitosanitarios estos podemos decir que una planta bien nutrida va a ser menos propensa al ataque de hongos bacterias virus entonces nosotros nos basamos en mantener un correcto funcionamiento de la planta en endurecer los tejidos y que la planta esté completamente sana desde el punto nutricional para que estos agentes patógenos no le afecten tanto en caso de un utilizar los productos apropiados que son los pesticidas Ingeniero con esto queremos decir que prácticamente si usamos esta combinación de estos productos prácticamente no vamos a tener un estadio de un tercer estadio de cigatoca negra sino que a lo mejor digo yo no podemos llegar a esa a esa parte de tan fuerte la cigatoca negra lo que pasa que en este caso no podemos confundir ya lo que son fungicidas con nutrientes entonces estos productos son efectivamente nutrientes para la planta en caso de existir ya ataques de enfermedades de cigatoca negra ya tenemos que hacer controles preventivos como lo hacen los bananeros con los productos apropiados para ese control pero con estos productos vamos a tener fortaleza en la plantita de hecho si una planta está bien nutrida va a tener lo que se llama SAR que son defensas inducidas en la planta entonces en base a eso vamos a disminuir el efecto de cualquier ataque de alguna plagón o enfermedad en el cultivo Ingeniero nombremos cuáles son Sanical C15 Aminostim Rizostim ¿Quién los distribuye? Importador Alaska y a través de nuestros clientes y empresas de fumigación y control de plagas en los cultivos de bananeros Gracias Ingeniero Video Radio Producciones presentó Ecuador Agropecuario un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo el engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario con el auspicio de ecuatímica la maravilla agropecuario agropecuario la maravilla de